Estamos en el distrito municipal 5 trabajando con este plan de alcaldía en tu barrio donde se vuelcan todas las secretarías operativas para responder al vecino sobre los pedidos que nos han hecho llegar tanto en el trabajo en las vías, mantenimiento de vías luminarias, plan todo por la vida con las ligadas médicas, iluminación, alumbrado público, recojo de basura, mantenimiento de canales, la Secretaría de Horas Públicas ha alcanzado 25.300 metros lineales de mantenimiento de calle, 730 metros lineales de limpieza de canal, 430 metros lineales de relleno de calles y 60 metros cúbicos de retiro de sedimento de canal de tierra. Esta es una acción que va a continuar, estamos en el distrito 5 desde el jueves, estaremos viernes y el día sábado para luego seguir en los otros distritos. Nosotros hemos realizado cerca de 250 mantenimientos en las luminarias del distrito 5, también se ha realizado el cambio de tecnología a las canchas polideportivas, cerca de 15 canchas deportivas que ya tienen luces LED, luces inteligentes telegestionadas. Haciendo el lavado y desinfección en 5 unidades vecinales con la ocupación de 2 cisternas de 20.000 litros cada una, también hemos atacado la recolección de micro basurales en la zona del canal Pedro Vélez, que es una zona bastante afectada, metiendo ahí cerca de 10 volquetas y 5 bobcas, que son mini palas cargadoras, y la poda y mantenimiento de áreas verdes. ¡Gracias!